Bueno, estamos en la Dirección de Cultura para hacer el anuncio de un evento que tiene que ver con la celebración del aniversario del teatro. Sí, exactamente, es el 107 aniversario del Teatro Constantino, como todos los años le festejamos, digamos, de cumpleaños al teatro. Así que este año lo vamos a hacer el 24 de noviembre a las 21 horas en la Sala Mayor y habrá toda una noche de tango que lo van a realizar artistas locales, el trío Barrio Sur, que es Juan Cuellas, Bruno Bolini, Juan Pablo Cuellas también va a estar en guitarra, va a hacer algunos solos de guitarra, vamos a tener a Jesús Hidalgo y a Lola Barrio Espósito. Bien, bueno Jorge, una fecha muy especial, como cada aniversario del teatro. Cada vez que se cumple un aniversario del teatro, creo que Bragado tiene que recordar muchas cosas. La historia del teatro es un ejemplo casi de nuestro país y también de nosotros mismos. Si uno lo empieza a analizar desde la vida azarosa que tuvo Florencio Constantino, de peón a transformarse en una figura mundial en la lírica, en aquellos tiempos donde si había alguien que prácticamente era el héroe para todo el mundo eran los tenores, estamos hablando de una época donde Caruso y él brillaron en todo el universo, ese hombre que cantó en Rusia ante los Ares, para decirte la dimensión que él tuvo, baja para dejarnos el teatro. Y no solamente dejé al teatro, porque a veces nos olvidamos que en Norteamérica creó un centro cultural que lamentablemente le costó su fortuna al final de su vida. Pero él se jugó con ese ideal de la fuerza del arte para mejorar el nivel de los pueblos. Y dijo que voy a hacer todo lo posible para que los pueblos se eleven. Esa decisión es magistral desde todo punto de vista que la miremos. Nosotros nos beneficiamos en una parte, pero todo donde él estuvo también se beneficiaron porque era realmente un hombre de una bondad, de una darse, y que pisó y sabía lo que era la pobreza. Así que desde ese lado yo creo que no solamente debemos recordar esa decisión, sino también que si hay un emblema embragado de lo que es luchar por un objetivo todos juntos, es esto. Aquí estamos porque no hubo divisiones políticas, no hubo divisiones sociales. Todos los que pudieron colaboraron. Desde aquellos albañiles o no albañiles que no querían demoler el teatro y no lo demolieron de ellos, se fueron, dejaron de trabajar porque les daba lástima lo que estaban haciendo, lo que tenían que hacer, que era demoler la pared. Desde aquella época, de aquellos ciudadanos de Bragado hasta los que permitieron las reconstrucciones en distintas épocas, ayudaron a mantener el teatro económicamente. La sociedad anónima que se hizo en aquellos tiempos donde ni existían casi las sociedades anónimas. La familia que lo cobijó y lo protegió hasta antes de caerse, la familia Osemani, a la cual nunca debemos dejar de recordarlo. Luego vino lo que participamos, por suerte, en la detención de lo que se estaba haciendo, que era la demolición y la reconstrucción, donde participaron todos. Pero cuando digo todos, no hace falta a veces participar con una acción de decir yo estoy haciendo o poniendo una pared. No, basta con tener la decisión y apoyar desde afuera, aunque sea con el sentimiento, lo que se está haciendo. O sea, muchas veces las obras no se pueden realizar o se obstaculizan porque falta esa parte espiritual de los mismos ciudadanos. Por eso las obras necesitan siempre tener el apoyo de la gente para que se realice. Entonces, cuando uno viene al aniversario, que es un reconocimiento a todas aquellas personas que permitieron que hoy Bragado sea realmente una luz cultural. Tenemos que recordarlo, ponernos contentos porque lo hemos hecho nosotros, con nuestras debilidades, con nuestro prejuicio, pero lo hicimos, pero siempre sin intereses, solamente el interés para poder servir a la comunidad. Yo creo que esto es lo que debemos valorar cada vez que cumplimos el aniversario. Bueno, el evento va a ser entonces el domingo 24. El domingo 24 a las 21 horas. Bueno, espectáculos de primer nivel. Así es, y va a costar 200 pesos. Entonces, hemos hecho un esfuerzo, como dijo la directora de Cultura, para cooperar con el Hospital Municipal. Sí, a beneficio del Hospital. Así que, bueno, los esperamos con gran gusto. Bien, las entradas aquí en la boletería. Las entradas se van acá en la boletería a partir de mañana. Y, bueno, 200 pesos es una entrada muy popular. Y, bueno, ayudemos, vengamos a festejar el cumpleaños del teatro y ayudemos también al hospital, a la cooperadora. Muchas gracias.